El Ayuntamiento de Guadalupe y los Servicios de Salud en Zacatecas encabezaron el arranque de la campaña nacional antirrábica canina y felina, que en el periodo que comprende del 26 de marzo al 1 de abril, busca aplicar más de 14 mil vacunas a este tipo de animales. Se dieron cuenta, hubo puestos aquí afuera de la escuela, entonces se va a llevar a cabo a partir del día de ayer hasta el día primero que concluiría el día viernes de esta semana. Se van a vacunar los animalitos, perros y gatos a partir del mes de edad en adelante, sin importar si están preñados o tienen alguna otra comorbilidad. Tenemos apoyo por parte de las escuelas veterinarias de la Universidad Autónoma de Zacatecas en los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Calera. Estarán los puestos desde las 8 de la mañana hasta 3 y media de la tarde en prácticamente todo el estado, todo el país. Para las autoridades es de suma importancia el que la población tome en cuenta la importante necesidad de que sus mascotas cuenten con este tipo de vacunas y con ello garantizar su salud y la de aquellos que los rodean. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.